Hace algunos minutos le mostrábamos personas que estaban tratando de gestar permisos para ir hasta otras ciudades. Hoy estamos ya con autoridades. El Mundo Gutiérrez, por favor, infórmenos al respecto. Bueno, Fernando, nos encontramos en este momento en el Centro de Operaciones Municipal de Emergencias, donde se están recepcionando todas las llamadas de aquellas personas que necesitan realizar la solicitud de traslados a otros departamentos de origen, en todo caso, puesto que ellos se encuentran parados aquí en Santa Cruz y el plazo es hasta el 27 de abril. Vamos a conversar con el arquitecto Rolando Rivera, que nos va a dar las directrices de cómo se hace esta solicitud. Buenos días, arquitecto. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a la población. Hemos iniciado el cumplimiento del Decreto Supremo 4222, un decreto que saca en nuestro Estado Nacional. Este decreto establece que los municipios van a recepcionar las solicitudes y evaluar la pertinencia y la urgencia para incluirlos a los ciudadanos que deseen viajar a otros municipios, obviamente debidamente justificada. ¿Qué corresponde hacer? El primer paso que establece este decreto es que el ciudadano tiene que apersonarse por la subalcaldía de nuestro distrito. En este caso hemos habilitado para desconcentrar el servicio la subalcaldía del distrito 1, subalcaldía del distrito 4, 5, 6, 7, 8, subalcaldía del distrito 10, 12 y las oficinas de alumbrado público ubicadas sobre el cuarto anillo entre alemana y mutualista. Ahí se va a recabar la información. Tiene que presentarse, obviamente, con una debida justificación, una carta de solicitud, una fotocopia de su carnet. Se evaluará la pertinencia y la urgencia. Si esta corresponde, ahí mismo se lo remitirá a un médico, como establece este decreto nacional. Se hará una evaluación sintomatológica del COVID-19. De pasar esas dos etapas, se lo incluirá en una lista y esta lista será remitida, conforme lo determina este decreto, al Ministerio y Gobierno, quienes a través de un proceso especial para viajes internos por COVID-19, anunciarán cuándo se podrán realizar estos viajes. ¿Qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo se va a poder tener una autorización aprobada? Bueno, nosotros volvemos a recalcar, todos los municipios, incluido el municipio de Santa Cruz y la Sierra, estamos dando cumplimiento a un decreto de Estado. Ya ellos han establecido el procedimiento. Nosotros somos una especie de filtro. Recibimos la información, la validamos, hacemos la evaluación sintomatológica y los incluimos en una lista. Este listado será remitido al Ministerio y Gobierno y esta instancia, este nivel de Estado, será quien determine cuándo viajan y cómo viajan y cuáles serán los protocolos de este viaje. Hemos recibido desde el 21 y 22 físicamente 146 solicitudes y en nuestra línea, el Call Center, hemos recibido 1036 registros de información o solicitudes de este permiso. Bueno, estamos escuchando ahí, tuvimos un pequeño problema. Enseguida vamos a retornar con nuestro compañero Edmundo Gutiérrez. Estaba hablando justamente la autoridad. Escuchemos, por favor, nuevamente lo que declara esta autoridad al respecto. Bueno, vamos a arreglar estos problemas técnicos. Sin embargo, es importante que usted sepa de que los municipios no son los encargados de otorgar estos permisos, sino, como bien decía el señor Rolando, son filtros nada más. Es el Estado, el gobierno en realidad, quien debe fungir para poder dar estos permisos o no. Vamos a mantenerles informados respecto a este tema. Le pedimos un poco de paciencia porque queremos informarle de la mejor manera para que usted tenga clara la información y pueda de esa manera moverse si es que necesita ir hasta otra ciudad. Enseguida retornamos con este tema. Mientras tanto, continuamos con más. Gracias por ver el video.